La participación de funcionarios militares en cuanto al contrabando de extracción para combatir precisamente los problemas de abastecimiento y lo que son las colas en la entidad. Bueno, en mi caso particular, como integrante del Comando Estratégico Popular Militar, por supuesto la división de funciones, los organismos de investigación del Estado, haciendo todos los procedimientos pertinentes para detectar los focos que se generan a nivel de los supermercados, pero además las redes que puedan estar establecidas en ese sentido. Y como parlamentario hacer un acompañamiento, las supervisiones pertinentes que nos permiten evidenciar cuál es la situación que se presenta. Por supuesto, es importante señalar que hay un problema de descomposición social que se ha venido manifestando y profundizando en el transcurrir de las décadas. Y que de alguna manera el hecho del bachaqueo, que en principio era solo el contrabando de extracción, lo que se llevaba de bienes y servicios, alimentos, hacia la hermana República de Colombia, bueno, hoy lo podemos ver también a nivel interno, se ha convertido prácticamente como una fuente de trabajo que es necesario hacer un llamado a los ciudadanos y ciudadanas, porque quien compra para la reventa está perjudicando a sus propios vecinos, a su propia familia, está perjudicando al Estado y esto necesariamente hay que atacarlo. Pero el hecho de que el propio gobernador, que está al frente de este comando, articulando con los diferentes organismos, no solo con los cuerpos de seguridad, sino con todos los que se encargan de la red alimentaria, se han venido realizando reuniones con los supermercados para establecer mecanismos que permitan minimizar el contrabando de extracción, pero además con el sector productivo para fortalecer a este sector, para implementar mecanismos que permitan apoyar, minimizar los efectos, ver dónde están las debilidades, de tal manera de contribuir en la necesaria articulación del gobierno regional con el gobierno nacional para fortalecer el sector productivo del Estado sur. Antes de pasar con el tema electoral y la preparación para las elecciones primarias, diputada, rápidamente sobre este punto ha habido denuncias de presunta complacencia por parte de funcionarios de la Guardia Nacional del Ejército, los custodios de la frontera para permitir o participar del contrabando de extracción. ¿Han ustedes detectado este tipo de mafias? Mira, allí es importante señalar que se han tomado diferentes medidas. Cuando hablamos de descomposición, sabemos que la descomposición no está o toca, para decirlo más claramente, a los diferentes sectores. Ha permeado a los diferentes sectores. En este sentido, las propias orientaciones del presidente Maduro, las propias orientaciones de quienes están al frente de las Fuerzas Armadas Nacionales, de establecer mecanismos de rotación de quienes les tocan coordinar los operativos a nivel de la frontera, de establecer rotación permanente de los funcionarios para minimizar los efectos que allí se puedan presentar. El presidente Nicolás Maduro Moro lo ha expresado con muchísima claridad y lo ha ratificado el gobernador. Creo que aquí hay que enfrentar la corrupción, esté donde esté. Hay que enfrentar las mafias, estén donde estén. Estén involucrados funcionarios. Allí necesariamente hay que arremeter, porque se trata precisamente de preservar el Estado, de preservar la República, y se trata de favorecer a los venezolanos y a las venezolanas, a los venezolanos y a las venezolanas que requieren comprar los productos de la cesta básica. Entrando ya en materia electoral, 17 de mayo, fecha de la elección primaria para la mesa de la Unidad Democrática, ¿ha habido quejas, protestas de algunos sectores por cuanto no se va a realizar primarias? ¡Gracias!